qué tal amigos les saluda su amigo y me caseta y ello líder de los y me caseta y aquí trayéndoles un súper truco un gran glitch es para subir de nivel lo más rápido que te puedes imaginar ya ven que son mil niveles con este con este súper truco lo vas a lograr muy fácilmente simplemente tienes que tener a 10 para que se pongan y obviamente hacer dos equipos hacer dos equipos de hacer dos equipos de cinco cada uno lo más importante lo primero que tienes que hacer es ponerte de acuerdo obviamente y ponerte en la misma región ponerte en la misma región en esta causa nosotros nos pusimos cada equipo en la región de australia entonces obviamente para toparnos lo único que tienen que hacer es llenando círculos ya que se encuentran obviamente recuerden es muy importante buscar los dos en la misma en la misma región en este caso es australia lo más fácil para encontrarse los dos equipos tenemos llenamos llenamos todos llenamos 22 círculos y el equipo contrario lo que va a estar haciendo nada más es 11 adentro que es el equipo que está llenando los dos círculos pero no lo vayan sino que el otro del equipo solamente va a estar haciendo lo que es esto va a estar como rompiendo lo y no rompiendo lo rompiendo lo entonces esas insignias que te van saliendo son las que te van a dar los puntos en sí en sí esto ya ya vamos 6 contra 6 les toca una y una entonces ahorita llena hasta lo que es como hasta el 190 hasta el 200 el primer equipo en este caso es el rojo y nos vamos una y una ahorita nosotros cuando lleguemos al número 200 190 ahora nosotros vamos a vamos a llenar los círculos 2 y el de nuestro equipo va a estar haciendo lo mismo y el que está haciendo ahorita el de azul entonces es bien fácil si es algo tedioso por eso ya le puse le puse aquí desde la ya desde que íbamos 6 6 pero realmente los puntos que ganamos ahí eso por ejemplo 354 todo eso esos puntajes no es el que nos van a dar más que nada lo que nos lo por lo que ganamos es por la insignia de estar rompiéndolo es muy sencillo miren en este momento el equipo nada más se quedan 2 en lo que es el tercer anillo y ahorita cuando cuando lleguemos a 190 nosotros empezamos a llenar a amar 2 y nuestro compañero empieza a estar a sacar la insignia de estar rompiendo 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 así vas a subir un bueno un bueno un bueno ya ven los últimos niveles son tan difíciles ahorita lo va a romper porque nosotros lo tenemos chequen el dato y listo ya lo dejaron porque ya era el último chequen yo empecé en el nivel 62 verde y vean vean cuántos niveles niveles suben chiquen este dato son tantos son tantos que hasta se están tardando o sea o sea chécale este glitch no sé no creo porque puedan quitarlo porque realmente es algo que como te encontrabas en no délese pero chécale el dato hasta me estaba quitando mi nivel yo estaba en 62 me saca del juego me saca del juego me saca me saca de tantos puntos que la neta si nos pasamos de lanza estaba en nivel 62 y bueno dónde está mi nivel y bueno qué y bueno qué O sea ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Le voy a diario de guerra Estaban 62 Y me subió A 78 Te da un buen Pero te da tanto Que hasta se bloquea Incéntenlo Déjenme sus comentarios Si quieren Más videos como este Manita arriba Compártanlo Y mándenme mensaje Si quieren que lo hagamos Yo estaba en 62 Verde Y ahorita me subió Hasta el 78 Compruébenlo Díganmelo Si es verdad Chequen Chequen el dato Está bien chido Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!